Estoy con mi pana Fabián y hoy vamos a preparar lo que saquemos del mar. En este video aprenderás la técnica de corte y verás el sashimi más fresco del mundo. Fuimos de pesca y sacamos este pargo gallo. Improvisamos una base para colocar nuestra tabla de cortes. Y Fabián se trajo sus cuchillos especiales. Así que aprovechamos para grabar un video especial desde la playa. Más fresco imposible. Primero fileteas el pescado y le retiras la piel. Se separa el filete por la mitad y se retira la línea de sangre del centro. Gira Sucuri. Así se llama el primer corte. Se hace a un centímetro de grosor con el cuchillo perpendicular. Y si lo cortas más grueso se llama Hiki Sucuri. Ahora el Usu Sucuri es un corte delgado que se obtiene con el cuchillo a 45 grados. Y el mismo corte pero más grueso se llama Sogi Sucuri. Sexy.